El director técnico de la Selección de México, Gerardo Martino, se encuentra a pocos días de revelar la lista de los 26 jugadores los cuales formarán parte de su plantilla en el Mundial de Qatar 2022. Y es que este tema ha causado mucha polémica en los últimos días, especialmente en el caso de Santiago Jiménez, quien es el líder de goleo de la UEFA Europa League con el Feyenoord de Holanda y que al parecer Martino, sería uno de sus sacrificados para la Copa del Mundo. El siguiente lunes el director técnico de la Selección Mexicana revelará la lista de jugadores que asistirán a la Copa del Mundo. Serán sólo 26 que podrán estar en competencia en la justa mundialista y donde saltarán muchas dudas por los que deje fuera. Los posibles candidatos a salir serían cuatro, ya que con la baja de Tecatito, Corona por lesión, la cuota de guillotinados bajo. Los que suenan para bajarse del sueño mundialista son Jesús Angulo, Eric Sánchez, Santiago Jiménez y Roberto Alvarado. Según el Universal, Santiago Jiménez ya no reportaría ni siquiera a la concentración de la Selección Mexicana en Girona para la siguiente semana para encarar el amistoso ante Suecia. También se dice que Diego Lainez no estaría en dichos entrenamientos. En el caso de Diego Lainez no existe tantas dudas de que se pierda el Mundial de Qatar, ya que ha sido uno de los jugadores que más ha usado como ficha de cambio Gerardo Martino en su gestión en el tricolor. La hora de la develación de los jugadores mexicanos para el Mundial no se sabe a ciencia cierta, pero se esperase de este próximo lunes en el transcurso de la mañana.